¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy les traeré un pack opening chicos. El primero que voy a hacer es este FIFA 18. Vamos a ver qué nos toca porque necesito armar un equipo para Squad Battles chicos, que también subiré un vídeo después de Squad Battles. A ver qué nos toca, a ver si podemos hacer un equipo interesante. Como ven, solo juego un partido, ahí está en el récord 1-0, gané, creo que gané 2-0 partido con dos goles de Ceballos, que vengo ahí mi equipo. Pero no vengo a hablarle de mi equipo, vengo a abrir sobre. Así que vamos a abrir sobre chicos. Vamos a ver, promo, que tenemos el perro como aquí. Esta, abriremos algunos, no sé si son buenos o no. Vamos a abrirlo a 7500, vamos a ver aquí, vamos a abrir 6000 FIFA points en esta vez chicos, ok. Vamos a ver, nada. García, este no sé quién. Debe ser el... Me lo voy a guardar todo. No, no, no. Todo. Vamos a abrir otro más chicos de esto. Vamos a ver, dame algo bueno. Por favor. Nada más bueno. No me está tocando. Bueno, he abierto solo dos packs. No nos desesperemos, no nos desesperemos. Vamos a abrir otro más aquí, vamos a ver qué nos toca. Vamos. ¡Uy! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Español! ¡Cortracampista! ¡Ya le digo! ¡Coge! ¡Coge! ¡Coge, serio! ¡Coge, serio! ¡Coge, serio! Chicos, ahí está. Bien, 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 bien. Buenísima. Aquí da 350 FIFA points. Vamos a ver qué nos da atrás. Vamos a abrir algo. ¡Para adelante! ¡Para adelante! Croata, delantero. ¡Mario Manzukic! ¡Mario Manzukic! ¡Mario Manzukic! ¡Uy, uy, uy! ¡La Serie A! Ivicevic, Josef, Martínez, Jiménez, Susaeta, Recio, El Ustondo. Buenos jugadores, buenos jugadores. No me puedo quejar. Está bien. Ya estoy teniendo aquí un equipo más o menos. Ahora vamos a ver. ¡Tú, no, no, no! Vamos a ver qué pasa, chicos. Se está abriendo sobre... Se abre sobre... Oro único... Central del Nepoli. Pensé que me iba a tocar algo mejor, pero... Bueno, es Sheistia. ¡Vamos! ¡Vamos! Con todo, con todo. Un jugador único para adelante. Brasileño. Central. Thiago. No, Martínez. Bueno, Martínez. Bueno, pues ya estoy cogiendo algún que otro jugador. Vamos, vamos. No va a estar mal. No va tan mal esto como yo pensaba. Han tocado... No estaba en los sobres este año. Por lo menos hasta ahora me han tocado buenos jugadores. No estrellas. Juego a otro único... Nigeriano. Postero. ¡Oh! Este en llama. En llama. ¡Qué horror de la liga! Para empezar. Munir. Bien, Munir. 7500. ¡Vamos! Jugador. ¡Vamos! Poderoso. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Ganes! ¡Kuli Bally! ¡Kuli Bally! ¡Uf! ¡Qué horror de la serie A! La serie A. Siempre ha sido una de las liga favoritas mía para... Para hacer un equipo de Ultimate. Y todo... Se está uniendo. Se está alineando. Para que suceda. Quedan dos o tres sobres más aparte de este. ¡Vamos! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Español! Centro campista ofensivo. ¡Ven Madrid! ¡Marco Asensio! ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco Bartitos! ¡Muy bien! Ya está bajando más o menos el equipo. Tengo Abaca. Tengo... Kiko Casillas. Bueno... ¡Lanzar! ¡Uf! ¡Eder! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver. Vamos a ir aquí al mando. El Tolas ya lo tengo. Andemos rápidamente aquí. Vamos con... Me queda un par de sobres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡No! ¡Juego atorónico! ¡Juego atorónico! ¡Juego atorónico! ¡Juego atorónico! ¡Del PSG! ¡Nada! ¡Nada! ¡Adam! ¡Buen arquero! ¡Adam! ¡Vamos a darle un Silver Pack! ¡Vamos a darle un Silver Pack! ¡Esto es 50! ¡No me va a tocar nada! ¡Pero bueno! ¡Para rebondear esto aquí! ¡Dejarle en 6000! ¡Vamos! ¡Déjame algo! ¡Por qué cosa me viene! ¡Una plata! ¡Este mismo! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Cerramos! ¡Bueno! ¡De unas moneditas! ¡750! ¡Que está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! ¡Hasta aquí el Pack Opening de hoy! ¡Nos tocó Asensio! ¡Nos tocó Goke! ¡Esas fueron las dos mejores cosas que nos tocaron en este Pack! ¡Dos medios centros muy interesantes! ¡No! ¡Eso está como me tocaba Disco! ¡No! 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 Y me tocó Vaca ¡Bueno! Un Pack Opening normalito con algunas cositas Con algunas cosas ¿no? Así que ¡Nada chicos! Si les gustó el vídeo denle Like Ahora iré a armar mi equipo Para jugar el Squad Battle Que grabaré un par de partidos Y ¡Nada chicos! ¡Ahora nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!